Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Hay mil cosas para poder ver Soy como un haz de luz que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podemos decidir Podemos decidir Podemos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Cada vuelta sorpresa Un horizonte a descubrir Cada estado de sus sueños Un mundo para ti Para los dos Para los dos Para los dos Para los dos Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a Mí Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Qué Buen Un mundo ideal